Los pobladores del distrito de Machu Picchu y empresarios salieron nuevamente a las calles a protestar para exigir una solución a su plataforma de lucha que considera la disminución del costo del servicio ferroviario hacia esta localidad calificado como excesivo. Los pobladores ratificaron su posición en contra de la empresa Perurail e Inca Rail y de sus representantes que no pretenden iniciar un diálogo y por el contrario buscan beneficiarse de una subvención del gobierno. Nosotros estas luchas por el turismo nacional más que todo, por el mejor servicio, más frecuencias o en todos los horarios, de las 5 de la mañana, 9 y 50, de las 12 y 58, de las 19 horas, 21 horas, de entrada y la salida que tenemos a las 5 de la mañana, 8 y 53, tenemos a las 14 y 55, tenemos a las 18 horas 30, a las 21 horas con 50, en todas las frecuencias, al turismo nacional, que el apoyo turismo solamente ha buscado dos o tres espacios, y es más, Perurail, en Inca Rail, por ejemplo, ningún servicio local, nacional o comercial que puede hacer exactamente o brindar para el pueblo de Aguascalientes. Lamentablemente, estos pedidos, estas demandas que tiene la ciudadanía, y han tenido cierta respuesta por parte del representante de Perurail, ha mencionado de que no va a ser... Mira, hasta la fecha no desconocemos, pero no tenemos una respuesta. Si nosotros estamos continuando, se ha levantado el paro indefinido, es porque no tenemos respuesta de estas empresas. Ahora, y es más, solamente el día de ayer el alcalde de Machu Picchu menciona que la concentración de todo esto debe ser el pueblo de Aguascalientes, no en la ciudad del Cusco, como se ha llevado el día 30, el día 30 de noviembre, se llevó una pequeña reunión. Hemos dado 10 días de plazo para que esto se solucione. A consecuencia que no se solucionó, continuamos con este paro indefinido hasta que haya una solución, una buena respuesta, para poder continuar y mejorar el turismo nacional del servicio de tramo de Perurail y Incarrael, que nos brinda a Machu Picchu. ¿Van a tener que radicalizar? ¿Qué es lo que piensan hacer? Sí, si en caso no hay solución, se continúa y se radicaliza. Si en caso no hay soluciones. Los manifestantes, que en gran número llegaron desde Machu Picchu, ratificaron su posición y exigencia al gobierno en exigir el retiro de esta empresa de la ruta y dar la posibilidad a empresas peruanas con mejores condiciones para los nacionales. Yo, francamente, que den un paso al costado, que se vayan, porque ya han lucrado por más de 20 años y nosotros no hay mejoras de los estacionamientos de tren, hay abuso. Usted ha visto, ustedes saben bien que están de todos los días, que los pasajeros nacionales siempre han sido humillados, como le puedo decir, yendo a unos trenes vetuscos, llenos uno sobre otro, y a los extranjeros como con la comida pertinente, pero para nada más. Yo la verdad creo que se deben irse, porque ya el pueblo se ha cansado y toda la población del Cusco ya está reaccionando a eso.